Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, nuevamente acá en Artes les traje para trabajar un banco, un banco hecho con maderas recicladas, maderas de pallets y trabajamos con las shock paint de Eterna. Así que las invito a ver el trabajo. Bueno, como les dije, vamos a hacer un banco. Sobre la madera virgen, que es madera de pallet, primero vamos a lijar la madera, cosa de que es sacarle todas las imperfecciones. Y luego lo que apliqué fue una mano de color África, del shock paint África. Fabriqué una plantilla, una plantilla con un papel, en donde marqué los tablones de la madera. Lo primero que vamos a hacer es la tapa de este banco. Una vez que marqué los tablones, lo que voy a hacer es encintar para preservar la zona que no trabajo. Entonces, encinto acá, encinto este otro lado y ahí entonces voy a trabajar. Ustedes saben que estas pinturas no necesitan, si yo voy a trabajar muebles que ya están usados, que voy a reciclar, no necesito ningún tipo de tratamiento especial. Lo primero que voy a hacer es, con el color fresa, voy a dar una mano abundante, ¿sí?, de rojo. Porque voy a trabajar decapando los colores y uso distintos colores de esta paleta, de la paleta de estas pinturas, para provocar un desgaste y que parezca un desgaste natural. Voy a trabajar haciendo como si fueran los tablones con el color fresa. Yo ya traje un pasito más avanzado para que ustedes lo vean, pero la idea es que vean todo el trabajo, que vean todo el proceso que hicimos en este banco. Muy bien, esta sería una madera y ahora voy a la otra. No necesito trabajar con ningún pincel especial, sino cualquier pincel de cerda me viene bien y no necesito tampoco ser muy prolija en la pincelada, ¿sí?, porque es una pintura que cubre perfectamente y si yo cruzo las pinceladas o doy pinceladas distintas, no se va a notar. Muy bien, una vez que hice esto, lo voy a dejar secar, paso primordial, porque voy a trabajar ahora con cera. La línea de Chalk tiene también ceras, la cera incolora, que es lo que me va a provocar hacer el desgastado. Esto lo dejamos secar y vamos al otro paso. Y aquí estamos. Ustedes ven que tienen el rojo, el fresa, perdón, y también dejé una zona que es verde. Ahora, con la cera de Chalk, lo que les recomiendo es, si está la cera un poco dura, si ustedes la ven dura, le pueden poner trementina y entonces van a ablandar un poquito la cera. ¿Para qué pongo? Para que el color que voy a utilizar después no se agarre en la madera y me permita hacer el desgaste que lo voy a hacer después con lija o con espátula también, depende de la situación. Ya lo vamos a ir viendo. Muy bien. Ahora estoy haciendo entonces, poniendo cera para provocar el desgaste. Voy a poner cera también acá. donde yo ponga materia grasa, no va a tomar la pintura. Y entonces voy a pintar ahora con otros colores. Por ejemplo, en una zona voy a trabajar con el color aceituna. Miren qué color bello, ¿sí? Que es el mismo color que tengo en el centro y sin que seque la cera. Fíjense que yo estoy poniendo la pintura directamente sobre la cera y lo que hago es arrastrar la pintura para ya ir provocando un desgaste para que parezca ya que está desgastado pero es la misma pincelada la que lo marca. Voy a poner entonces aceituna, el color aceituna. Este color es de la nueva paleta de colores. Tenemos distintos colores, unos que salieron los tonos pastel y después salieron todos estos colores más vibrantes. Sobre este mismo aceituna voy a dar algunas pinceladas de esmeralda que es otro tono de verde y con esto lo que voy logrando es que parezcan distintas capas de pintura. Traten de ser ahí cuidadosas. Yo puse la cinta para preservar el fondo del banco al que le había dado como les conté el color África. Y ahora en la otra zona voy a usar dos colores de la paleta anterior que me encantan que es el color lima que es este verde tan bonito que va a cubrir bien este fresa que yo puse. Doy algunas pinceladas, no cubro todo por sectores, ¿ven? Voy a hacer los otros dos tablones en color lima y voy a integrar también el color vamos a limpiar el pincel el celeste batik ahí voy a poner celeste batik y van a ir formando los tablones el mismo trabajo hice en las partes de las patas del banco fui trabajando con los mismos colores en las distintas maderas simulando distintas maderas ahí está formado esto lo vamos a tener que dejar secar y luego vamos a desgastar con lija gruesa y acá en el centro vamos a poner nuevamente el color fresa primeramente había puesto aceituna una vez que hicimos todo el simil madera que hicimos simulamos los tablones lo que vamos a hacer es enmascarar adentro voy a pasar estas cintas las pongo hacia adentro y voy a pintar todo el resto del banco con nieve pero abajo teníamos el color áfrica ¿se acuerdan? entonces pincelada despareja no me interesa como quede porque siempre va a quedar bien esta pintura lo que estamos haciendo es simulando unas maderas desgastadas entonces ya con el no necesito dar buena pincelada sino que ya dejo el desgaste directamente cuando pinto ¿sí? una vez que doy todo este al resto del banco con color nieve lo que voy a hacer es dejar secar todo muy bien y empezar a desgastar hacer el desgaste de la madera que se va a ver favorecido por la cera que puse pero también por lo rústico que tiene esta madera entonces eso va a favorecer a que haga un buen efecto la pintura lograr un buen efecto ¿sí? bueno hacemos esto y ahora voy al otro lado voy a también correr las cintas ahí corro la cinta corro la cinta y voy a completar con color nieve rapidito no es una pincelada cuidada como siempre digo me gusta trabajar con pinceles que me dejen o sea que no sean pinceles buenos sino que me van dejando rastro para simular este desgaste de la madera no es necesario hacer una pincelada precisa si trabajar con bastante cantidad de material fíjense que después el acabado va a ser bueno porque es lo que estoy buscando algo desparejo algo que está hecho con maderas de descarte muy bien una vez que hice esto voy a retirar las cintas y voy a empezar a hacer el decapado si también voy a pintar los costados del banco muy bien esto lo voy a dejar secar voy a retirar las cintas y voy a empezar a decapar el decapado fíjense que directamente cuando saco la cinta a veces me retira pintura entonces el decapado lo puedo hacer con espátula o con lija gruesa fíjense que si la espátula no funciona lo que voy a hacer es pasar lija gruesa acá que puse cera y a veces utilizo la espátula y también la lija ahora les muestro después yo para simular los tablones de madera lo que hice fue un flotado con el color áfrica que fue el color de base y ahí fui armando todos los tablones de esta mesa lo que quise simular en este banco fue que tenía un centro hecho con maderas de distintos colores acá que por ejemplo no sale lo que hago es utilizar una lija una lija gruesa puede ser una lija de 40 y entonces esta lija fíjense que lastima bastante la madera eso la pintura eso es lo que estoy buscando que lastime bastante la pintura bueno veo que estás trabajando Moni viste estaba simulando la madera bueno bienvenida aparte de todo la primera grabación del año bienvenida te extrañábamos bueno gracias yo también así que bueno una vez que terminamos esto te muestro yo acá ya traje hice las mismas técnicas que hicimos ahí y el desgaste vos sabés que a veces pasa que cuando pones la cera no me pasa en este caso pero a veces la cera se seca y no lo podés sacar cuesta retirar exactamente entonces que haces calentas un poco con secador de pelo y después lo sacás claro que bárbaro quedó no te gustó divino bueno y esto hacemos aparte saben ahora todo lo que se puede reciclar absolutamente todo y estas maderas están fantásticas para este tipo de pintura porque mirá el desgaste lo haces pero vos traías algo para mostrar si por supuesto bueno acá eh estamos supongo los lentes los veo mejor dale la Blanco Magazine si Blanco Magazine número 15 ya eh de Eterna la revista que nos trae de todo como siempre les digo los profesores todas las técnicas unos proyectos divinos los productos para que aprendas a utilizarlos eh un montón de superficies saben que tienen textil tienen madera miren macetas eh con los productos nuevos de Eterna y los tradicionales este es el mapa eh para saber donde pueden conseguir los productos de Eterna en todo el país fíjate en todo el país tienen librerías donde pueden adquirir estos productos y lo que es divinos como siempre eh tenemos esta dale miren la Choc Paint que es el suplemento los suplementos especiales que trae la revista de Eterna esta vez Choc Paint para principiantes está bárbaro bueno tienen desde la carta de colores proyectos distintas superficies eh el portarretrato este me encantó para hacer un regalito para tu casa la lámpara también divina eh esa es mía esta es tuya si un reciclado ay buenísimo bueno Mónica Gottfroy en el suplemento si 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 de la revista de Eterna divinas y también lo que les podemos decir es que tienen la página pinturaseterna.com.ar donde hay una biblioteca muy interesante que están todos los trabajos de todas las profesoras ahí se puede consultar la página está muy interesante ahí está úsenla ahí está bueno más información imposible Eterna por todos lados si bueno Mónica los trabajos de Mónica excelentes divinas me encantaron eh a tenerlo en práctica la chalk paint en la librería así que anda comprártela y fíjate que puedas hacer Moni nos vemos la próxima si Dios quiere bueno gracias querida gracias por venir eh más artes para vos no 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 Gracias por ver el video.